Bueno pues amiguitos ahí estamos una vez más en el canal del maestro José Siempre como enseñándole los mejores videos hoy para todos ustedes Nos habían pedido por ahí los amigos suscriptores que les hicieramos un video Donde nosotros pudiéramos mostrarles como estamos trabajando con esta maquinita manual para los zig zag ¿Sale? Así es que venga, vamos a empezar con unos alambrones de 2 metros punto 1 centímetro ¿Sale? Ya derechos, viene envuelta, se corta y se puede enderezar con una gana La camioneta, se interesa que estalla más corta Entonces lo vamos a hacer rápido, nos dijeron que querían que les enseñemos como se hacen los zig zag Recuerden que hasta de 2 metros no pasa nada Ahora vamos a hacer el zig zag de 2 ¿Sale? Vamos a hacer primero el de 1 Y después nos vamos con el de 2 Que la cámara nos pueda ver que tanto le va a agarrar ¿Ya lo vieron? Se está viendo captando que tanto va a agarrar Estamos ganando con este filo ¿Sale? Como un centímetro y medio Ahí va, esto es manual, siempre recuerdenlo Se los voy a ir así despacio para que ustedes vayan analizando Ya tolamos en este lado, chequenlo y doblamos Es un cuadradito de un perfil de una pulgada Por un octavo de grueso, ya lo vieron Las bisagras Échele su grasita, su aceite para que resbale mejor Y bueno Ahorita se va achicando Y nos va a quedar de 1.20 aproximadamente Chequenlo y nada más Esto es fácil es hacer los zig zag Para que todos ustedes vayan enseñándose a hacer nuevos Nuevas cositas Este si ya no le se le doblan, no pasa nada Chequenlo y nada más Si se le doblan, doblenlo, no pasa nada Ya llevamos esto, se cuestionó unos minutitos Ya le hicimos el de 1 Vamos a darle ahora con 2 también se puede Se los compartimos este video Para que todos nuestros jóvenes emprendedores vayan ya Que se les vaya metiendo una idea ya en su cabeza Para poder hacer algo nuevo Ya lo vieron Y los 2 también se puede Aquí nomás los abren Y vámonos recio Vamos a darle un poco más rápido ya De 2 para que la gente no se nos vaya a aburrir Los videos luego se hacen Se andan haciendo largos Y es lo que luego no nos va Yo los invitaría a que Vieran todos los videos completos Ese favorzote se los voy a pedir Para que Hasta a ustedes se les vaya siendo más fácil De poder Ir aprendiendo Ya los van quitando Hoy estamos haciendo de a 2 De a 2 De a 2 Y aquí está fácil Porque nomás lo voy a ir dando ¿Ya checaron? Hicimos de a 2 Va de nuevo De nuevo vuelvo a esquizos en pareja De 2 metrotes Como ya les habíamos dicho ¿Cuántos minutos van? 3 3 Chequense Va de nuevo Con nuestra maquinita Las dos puntas se abren Chequense Se enganchan Hasta el tope Va de nuevo Ahorita nuestros zigzag Nos quedan de 15 centímetros Y ya con la billeta Con la varilla soldada Nos van a quedar de 17 Siempre tomando en cuenta Que nos tiene que quedar A la mitad de la Capa de compresión Para que nuestra malla Se quede a la mitad De esos 5 centímetros De concreto Eso vayan tomándolo en cuenta Aquel que pueda Quiera emprender Para poder hacer Este billeta Estos son los pequeños Procesitos Ya vieron que rápido Va de nuevo Lo vamos a hacer Cuantos vamos Por ahí Para que vayan viendo Yo solo espero Que siempre Todos los videos Que les comparto Les sea Que sea útil Eso es para que Siempre Tengan algo Que hacer A los jóvenes En particular Se les mete algo De su cabeza De poder hacer Un oficio Un negocio Para los no tan jóvenes Todavía está Mucho tiempo Podemos hacer Siempre muchas cosas Lo que no A donde quiera que llegue Este video Chequese Este ya no hay necesidad De salga ¿Por qué? Porque el trabajo Se nos va a hacer De esta manera Allá tiene la vueltecita Ya la vieron Entonces ¿Por qué aquí no? Porque aquí se solda Así en esta parte Ya lo vieron Pero es que ya no hay necesidad De que se haga Este el gancho Para que se les solde aquí Entonces Ahí vamos Vamos a enseñarles Nuevamente otra vez Para que cerremos el video No se nos haga tan largo Y la gente nuestra Gente que está viendo el video No se nos aburra Ya de nuevo Los braquitos Aquí se abren a los lados Uno para arriba Uno para abajo Se atoran Se dobla hasta el topo Para de nuevo Ya cuando tiene en práctica Siempre esto ya se hace más rápido Recuerden los tiempos Lo que nosotros siempre queremos Es bajar los tiempos Por eso decimos Que ya queremos Hacer hasta los dos Yo quise nada más Yo quise nada más Los vamos entonces dando vuelta Y es hasta el tope Ya lo vieron Con que rapidez se hizo Nos queda a fin de cuentas Uno veinte La distancia que le quede Casi no importa Eso recuerdenlo Les voy a hacer el último Y agar un poquito de más rapidez Para cerrar este video Espero me regalen un like Con esto Estamos aprendiendo nuevas cosas Yo siempre se los he dicho Se los comparto para todos ustedes Hay gente que siempre nos está viendo Sí, vale, ahorita ya no le eche grasa a mis A mi molde Vámonos más rápido Yo para cerrar este video Que esté algo corto Y no se nos haga tan aburrido La gente que iba Aprendiendo nuevas cosas Los impuestos Pongan en práctica Ahí tenemos otros videos Que ya compartimos anteriormente Solo espero que Estos videos pueden servir Con algo de provecho Ya lo vieron Ya hechos los zigzags Nos quedan de quince centímetros Quince centímetros de alto Ya con las varillas soldadas Nos van a dar un terminado De diecisiete centímetros ¿Sale? Eso recuerdenlo Porque si luego nos comentan Que no salen todas las mismas medidas Aquí nos dan entre veinticinco Veinticinco y medio Todos Tanto acá arriba Como aquí abajo ¿Sale? Esos son los procesos Ya vieron Cortes o alambrón de dos metros La altura son diecisiete Quince centímetros Ya con varillas Nos va a quedar de diecisiete Cada distancia de estas Nos dan veinticinco Hasta veinticinco y medio Regalen un like Yo solo les Les digo que vean todo el video Porque a veces nada más ven Una parte del video Si Me ayudan viendo todo el video Yo se los Muy Se los voy a agradecer Entonces recuerden que siempre Este es el canal del Maestro José Siempre para todos nuestros jóvenes El público en general Que siempre nos ve Y como les había dicho Siempre mientras Dios nos dé Salud y fuerza Nosotros estamos aquí Haciendo más videos Para todos ustedes Nos vemos hasta la próxima En el canal del Maestro José ¡Suscríbete al canal!